Hola amiguitos, soy Zanat, espero que disfruten de este video, pero antes que nada quería pedirles un favor, mis videos últimamente no están teniendo mucho alcance, si estas viendo este video significa que al menos un poquito, aunque sea un poquito, te interesa mi contenido, solo necesito que me ayudes con un like o con un comentario, si no sabes que comentar, comenta un emoji desde tu celular o comenta que te salude para el proximo video, si lo haces, lo hare, obviamente en el segundo video, solo te pido un like y un comentario, esto ayuda a que mi contenido llegue a mas gente, y bueno, sin mas nada que decir, los quiero y que disfruten del video, chau chau. ¿Despierto tan tarde? ¿Tenemos una pijamada? ¿Donde están tus amigos? Podemos pintar con los dedos, contar historias, beber fish and fuzz, hasta que nuestras cabezas exploten y quedarnos despierto toda la noche, solo hay una regla, mantén las luces prendidas. Hola amiguitos me presento soy San, me alegra que hayas venido solo a jugar, solo tu y yo en una pijamada, corremos de un lado a otro hasta la mañana, sabes una cosa, estoy muy contento, con las pelotas jugamos todo el tiempo, quieres que te diga la verdad, soy sincero, ya nadie viene porque doy mucho miedo, no tires esas cosas que me pongo como loco, no me gusta el desorden me quema todo el coco, jajaja, ignora por favor, es un chiste que hago por todo el calor, juguemos tranquilo hasta donde estas tu, no seas malo y no apagues la luz, porque no soy yo, por favor no lo hagas, te lo advertido no llega hasta mañana, jaja. porque hiciste eso? prenda las luces, prenda las luces, te lo advertí, te lo advertí! Niño malo, niño malo, ya pasó la hora de dormir, te ves satisfeado, te vuelves Hola amiguito, mi nombre es Moon, y ahora estoy yo, ¿dónde estás tú? Eres un niño malo en la oscuridad, mi deber es matarte por tu maldad Que me miras tanto, dije algo raro que te quedaste mirando Es lo triste de la humanidad, no saben distinguir de lo bueno y el mal Busco y busco, voy a destruirte por mi forgo Soy lo más temible, destruyendo tu confort, escucha no te escondas más porque soy yo Perdona amiguito, no es nada personal, solo eres malo y debes continuar Hasta tirando todo solo, haces enojar, llegaste a la salida, pero no al final Los niños malos deben ser encontrados Los niños malos deben ser castigados Los niños malos deben ser encontrados